Me asculio la puerta Me van a clavar una de las Harley Es la puerta del culio de Angel A ver son son No te gusta la carpa, no te gusta la aventura ¿Qué onda perritos? Bueno, antes de arrancar con el video de este viaje que hicimos a Catamarca Que como ya vieron en el preview Fue épico Les quería contar de que bueno No estuve subiendo videos todo este tiempo Porque venía con un problemita en la columna Justamente en el viaje, recalco eso Que las últimas tres vértebras las tenía matadísimas Y digamos que después del viaje Eso como que me pasó un poquito factura Y volví medio cagadito Así que bueno, ya estoy bien, ya me estoy recuperando Y antes de comenzar con el video Porque sé que no todos llegan a ver hasta el final Les quería avisar Que vamos a estar haciendo una juntada en Tucumán El 11 de diciembre Aún no tengo el lugar confirmado Pero seguramente sea el Parque Nuevo de Julio Pero para esto les voy a recomendar que me sigan en Instagram Donde voy a estar avisando Cuando y donde y a que hora será la juntada Recuerden bien, 11 de diciembre Ahora, ¿quiénes pueden participar de esta juntada? De esta rodada Todos No importa la edad No importa si tenés moto, si no tenés moto Si tenés bici, si tenés auto Pueden participar todos ¿Sí? Obviamente los que sean menores de edad Que asistan con un mayor Nada de wheelies Nada de cortes Nada de quilombo Y se me ocurrió que ya que nos juntábamos Y está cerca Navidad ¿Por qué no de paso hacemos una colecta? Así que bueno Los que lleven donaciones Les voy a regalar una calco Una por persona Lastimosamente Así podamos tener dos calcos Y de donaciones No importa si son juguetes Alimentos O ropas en buen estado Cualquiera de estas es suficiente Para que se lleven su calco Así que bueno Dicho todo esto Ahora sí El video Vamos arriba ¿Crees que el viaje es alta de Ángel? No, no te te vas papá ¿Qué puta de eso? Mira la mía Ya está de piel Se está decapando una lonja Lastimosamente el compañero Va a aplicar la del falso motero Y se va ahí también En la chata de Andriani A los salteños No le anda bien la moto Así que bueno Por ahora Soy el único que va En el motito Vamos a encontrarnos con el resto Ya hemos parado acá En el YPF Nos hemos encontrado Con el grupo que vamos ahí La cangueta La cajeta Los salteños Se la rota la moto Y bueno Viajamos todos adentro Llevamos Pero mira Para vivir una semana Boludo Así que bueno Vamos para Catamarca Son las Son las 8 Y vamos a salir a las 6 Son casi las 9 ya Las 8 Vinimos de Estado Otro No No Vamos a salir Vamos a ir Vamos a salir Hacemos una paradita Si en 100 días hacemos una paradita ¿Qué tal es eso Angelo? No tengo sueños Gente Cortina plana no va He hecho 170 kilómetros Y se me ha gastado Un poquito mucho el tanque de nafta Por lo menos la mitad del tanque he hecho Acá, acá ¿Qué tal el culito ese? Amigo, vengo Las últimas vértebras Hace cuenta que están como soldadas Si hubiese impuesto una planchuela Sí Ellos quieren las galletas Eh, ya vamos a parar allá, fría ahí en ese lugar Me asculio las cubiertas Mira como las dejamos, hijo de puta Ahí tengo las cubiertas Rallame la moto Rallame la puerta Chao, puto Buenas Actualmente estamos en La Valle Ahí está, ahí se ve La Valle de Santiago del Ester Y nos quedan aproximadamente 117 kilómetros Hasta en Quinsila Hemos parado aquí hace un descanso Son las 11.55 La moto me chupa como la puta madre Yo cargué un bidón Tengo medio tanque Y ahora vamos hasta Frías Seguimos la aventura ya en Frías Voy a llenar el tanque de nuevo Y más o menos les voy a contar Qué consumo tuve aproximadamente Eh, le debe quedar como un litro Un litro y medio, dos para la reserva Así que, bueno Sabes que llegó justito? Tiene un escupitajo adentro nomás Ticto como dedo en el culo, digo Más o menos con 700 pesos hago 200 kilómetros Salió, saludo de acá No he entendido qué ha pasado, boludo ¿Hay mucho incendio? Buenas, ¿qué tal? Buenas Buenas ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo va? Hola Sí, nos empieza a agrandar la familia, papá Estamos como a 40 kilómetros todavía Ya estamos cerquita Empezó a salir su altación, un calorcito ¡Gracias! 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 Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, buenas, ¿qué tal? ¿Recién llegan? ¿Recién, recién? ¿Recién, recién? Estoy con el culo en la miseria, amigo ¡Gracias! 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 Lo escuchamos! Leo, nos dejan dormir un pingo Y mira el lindo pajarito que tenemos aquí ¿Por qué aquí llegó hasta ahora, señor? Me dejó venir ¿No han traído un sanguchito o nada? No, ni un tapo por ti No han traído los polios Pオ Clarison El culio de Mario uinta de este Le van a clavar una y en la harley en la puerta el culo de ángel este de aquí ángel aprueba la moto te han fumigado amigo ángel de acuerdo a la harley de anoche algo que sienten en un despertador de 35 mil dólares que ustedes no lo quieren justito aquí llegó anoche el pibio juan más cosa como a anderson que no muestra la cara por el casco bueno me gusta la humita no me lo digan cuando lleguemos y mandar el saludo al robo con mendocino aderson son un puto chavo no te gusta la carpa no te gusta la aventura mira su carpa uff hay un palo es que está mal culián pues la suspensión va a planchar y esto se va a caer tiene que estar lo mejor bueno ahora si arranca la aventura mister condorito bueno vamos para la cuesta del puerto de suelo amigo me han dicho que es lo más bonito que hay por acá vamos a ver toda la ruta toda la ruta va por acá lo voy señalando y a donde vamos el cerrito aquel dice que hay un parque eólico y ahí está las mejores vistas esto no se compara con lo que ustedes están viendo en cámara o sea es mucho más bonito oh y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha tenido problemas con la moto? No ¿Ha tenido problemas con la moto? No, no, me he perdido con mi amigo ¿Vuelve a Tucumán también? Bien, vamos Mucho amigo nuevo Mucho amigo nuevo Me encontró solito ahí, así que viene con nosotros No 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 Se va separando la familia Toma si Ángel va con aire das condiciones se va Manga y culiado Estamos en la cocha Y nos estamos cagando el calor Y vamos para Montero ahora Manga y culiado Aztee Espe 그래 X Así se ven 600 kilómetros en fin de semana Ya no hay tacos adelante Atrás si se le ha bancado Tiene tacos Pero adelante no Esta cubierta ya no va Ya no más Y bueno, acá nos separamos Acá Seguimos con los salteños nomás Los salteños tienen que volver hoy sí o sí Así que bueno Hola, hola Ya volví Ya volví Así que bueno perritos La verdad que hasta aquí llegó el video Volví matadísimo Fue la verdad que una de las experiencias más bonitas que tuve Como vieron el video arrancamos nosotros cuatro Después se sumaron tres, cuatro, cinco, seis personas más Después ya conocimos más personas Al final yo me volví con un suscriptor Muchísimas gracias realmente a todos los suscriptores que se acercaron a saludar Hubo un chico que se acercó con una chilera Sahel creo Que tenía un casquito Fox muy bueno La verdad muchísimas gracias por haber ido O sea el chabón se tomó el laburo de ir de Catamarca Nada más para verme Así que nada Te mando un saludazo Y nada fue muy lindo la experiencia Vivir esa hermandad motera que había ahí Que a pesar de las diferencias de cilindrajes y marcas Básicamente todos hinchábamos por lo mismo Si te quedaste hasta el final Te recuerdo para que no te olvides Anotalo el 11 de diciembre juntada en Tucumán Pueden venir de cualquier provincia Como les dije Atento a Instagram Si es que ustedes son de otras provincias Por ahí voy a estar armando como grupos Para los que se quieran venir todos en grupo Acá a Tucumán Sea de Catamarca, Salta, Jujuy Santiago del Estero De donde sea, de La Rioja Y querés venir en caravana Dicho todo esto Ahora sí No se olviden de seguirme en Instagram Y el próximo video Yo creo que el próximo video Ya tengo la cancha suficiente Para poder hablar de la Tequiere En el próximo video Vamos a estar comentando Qué es lo que me parece la Tequiere Después de casi 4.000 kilómetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!